No fue el piso. Lo que es el libro. Yo sé que venimos de vacaciones, que el libro se quedó tal vez en escuinclas, se quedó en sábado, se quedó en la playa, pero hay que traerlo, ¿oyeron? No vamos a empezar otra vez de golpe porque va a ser muy cargado, ¿sí? Vamos a ir otra vez retomando nuestra rutina poquito a poquito, ¿oyeron? Poquito a poquito. ¿Mis quiere que le cuente cómo me van mis vacaciones? Bueno, vamos a ir al libro. En el libro la última página que nos quedamos fue la 144. Ahorita vamos a ir a la 145. Vamos a seguir retomando, vamos a seguir repasando y viendo mucho la división. Por aquí estoy viendo que algunos compañeritos todavía se nos dificulta un poquito. Así que Carlita, no te disculpes, etcétera, porque vamos a seguir viendo el tema de la división. Vamos a ir haciendo muchas y muchas y muchas divisiones hasta que estés chinita de las divisiones y ya no quieras ver divisiones. En el buen sentido. Vamos a ir a la página número 145. Por si alguien no escuchó y si todavía tiene arena en los oídos de la playa, se lo escribo en el chat. 145. Y si todavía tiene la almohada de quedarse dormido todas las vacaciones en el oído, se lo escribo aquí. 145. ¿Sí? Y a mi isma lo puede enviar de nuevo, por favor. Listo. Ahorita te lo vuelvo a enviar. 145. Página 145. A ver, Nathalie, ¿puedes leer el número 19, mi amor lindo? Sí, mi isma lo recibo, volumen a mi tablet. Listo. Dice, realiza cada división, luego encierra el residuo. 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 Sí, mi amor lindo. A ver, ¿qué es el residuo? ¿En qué parte se ubica el residuo de la división? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Pero está abajo? Así es, entonces tenemos que hacer la división. El residuo es el producto. Muy bien. El residuo es lo de hasta abajo. Es lo que nos sobró. Sí, tenemos que hacer los... Ahorita vamos a hacer todas las divisiones que vemos en pantalla o todas las divisiones del ejercicio 19. Yo las voy a ir haciendo aquí, junto con ustedes, ¿sí? A ver, vamos a ver. La primera es 54 dividido 9. Un número que la tabla del 9 es... 4, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. Y nos da 0. Por 6. Escuchen, el 6 va a ir abajo... Perdón, va a ir encima del 4. ¿Por qué? Porque agarramos los dos números. Y como agarramos los dos números, me voy a posicionar el número 6 en el último dígito. Y como agarramos los dos números, me voy a poner el número 6 en el último dígito. Nos da 0. Ahora, vamos a encerrar el residuo. Encerrámoslo con color rojo. Así, miren, vamos a encerrarlo. De preferencia que sea con un color. Van a encerrar el residuo con un color, ¿sí? Para que se vea distinto al resto. ¿Qué color? El color que tú quieras. Yo sugerí rojo. Tú puedes encerrarlo con otro color. Siempre procurando que sea crayón, ¿sí? Claro que sí, Alison. Continuemos. Ahora, 32 dividido 8. Recuerden que el 4 va a ir encima del 2 hasta el 2 porque tomamos los dos numeritos de una vez. ¿Ok? Ahí se recuerdan. Porque no estamos dividiendo en una cifra, estamos dividiendo en 2. Ahora, 49 dividido 100. Por 7, Miss. 7. ¿Y el 7 va a ir encima de qué número? 9. 9. 9. Acá agarramos los números. Llegamos, hacemos una resta. Y nos queda 0. Y nos queda 0, muy bien. Y nos queda 0. Y nos queda 0. Correcto. Correcto. 42. Igual nos queda 0, Miss. Igual 0, 0. Hay que decir los dos ceros, ¿oyeron? 0, 0. Porque hay dos. ¿Y qué es lo que nos queda? Sí, sí. El otro, Miss. Dos, seis. Solo voy a ir recordando que tenemos que ir encerrando el residuo. El residuo es lo que nos sobró de la división. ¿Así ven? De esta manera. Aquí es... 6. 6. 6. 6. Es 30. 36. Dividido de 0. 0. Nos da dos ceros. 10, dos ceros. 10. Es una y tres. 6 porque con... 9. 9. Muy bien, Ale. Sandra. Para mí que todavía tienen harina en los ojos. Dime. El 8 por 8. No, no. ¿Sabes? Por 9, Miss. Por 9. Por 9. Por 9, Miss. Por 9. Por 9. No te preocupes, Richie. Se vale porque todavía venimos un poquito de vacaciones. Por 7. Por 7. Ahorita hoy, mi amor. Por 7. 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 Porque yo estoy aprendiendo otra vez. Vamos a ver. Ahí está. Miren, de esta manera nos tiene que quedar. Hicimos las divisiones. Ya. Y encerramos el residuo. El residuo es lo que nos sobra. Bien. Alison Duarte. Oye, sí. Alison. Tienes que escender tu audio y nos va a salir el número 20. ¿Ok, Alison? Aquí te escuchamos, Alison. Una cada división con el cociente que corresponda. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer esta serie. Alison dijo que hay que unir. Podemos unir con crayones, con un solo crayón o con lápiz. Como tú quieras, lo dejo a tu imaginación. Vamos a unir. Cada, sí, marcador si se puede. Procurando que no se pase a la otra parte. Unamos con una línea o una flecha la división con su cociente. ¿Dónde está el cociente? ¿Está arriba o está abajo? Cociente. Está arriba. Está arriba. Venga. 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 Recordemos que el cociente va a ser la respuesta de la división. A ver. Del punto de 8 dividido 6. ¿Cuál es la respuesta? Un número que... ¡Bien! Igual 8. 8. 8. Lo vamos a unir con el número 8, entonces. 32 dividido 4 también. 44 dividido 4. ¡Oye! ¡Oye! 11, mis... ¡Oye! ¡Oye! Claro que sí soy. Ahora, 20 dividido 5. 4. 4. 4. 4. ¿Sí? ¿Qué nos da 20? 4. Procuren unirlos de una vez, ¿sí? Ahora, 36 dividido 9. 4. 4. 4. Y el otro es 8. Ahora, 32 dividido 4. Efectivamente. 8. 8. 8. El otro es 11. El otro es 11. 11. 11. Efectivamente, es el 11. Vamos a procurar que nos quede de esta manera, ¿sí? Un alacido y bonito, bien chilero. No me dejes una serpiente en un laberinto que parezca fideo que no voy a entender a la hora de ver la fotografía. Bien. Un chirmolito. Un chirmolito. Exacto. Un chirmolito. Señorita Zúñiga, número 21, por favor. Bueno, mi, escribe todas las divisiones exactas que se puedan, que se pueden realizar con los números de las siguientes tarjetas, luego resuelvelas. Bien. Ricardo. Gracias, soy Ricardo. ¿Quiénes son los dividendos? ¿Qué números están en los dividendos? Eh... Decime los números que están... Sí, ¿qué números están de color verde? ¿Y divisores? Divisores 4, 2, 3, 6, 7. Muy bien. Les pregunto, ¿cómo se llama el número que va adentro de la casita? Ah, de... Divisores. 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 Dense cuenta que ya nos están dando los números y qué números tenemos que tomar para el dividendo y qué números tenemos que usar para el divisor. Entonces, abajo, en donde hay una cinta de hoja, vamos a empezar a escribir las divisiones. La primera que vamos a hacer es 16 dividido 4. Vamos a ver si mi dispositivo tiene... No. Voy a usar la rayita. Voy a usar la rayita diagonal. Voy a usar la rayita diagonal. ¿Usted sabía que la diagonal o la rayita también significa división? Sí lo sabía, ¿no? Si no lo sabe, pues ya lo está conociendo. Yo no sabía. Yo no sabía. Sí, yo ya lo sabía. Sí. Para dividir, podemos usar el símbolo de la rayita y los puntitos, podemos usar la casita y también se usa la diagonal, la línea inclinada. Es igual a 4. Muy bien, 16 dividido 4 es igual a 4. Ya tenemos la primera. Ahora, podemos también colocar 16 dividido 2. ¿Cuánto es 16 dividido 2? 8. 8. 8. Correcto. 8. Es el número 8. ¿Sí? Va. Permítame. Vamos con 8. ¿Les parece que hagamos 12 dividido 4? 12 dividido 4. ¿Cuánto nos da? 3. 5. 3. 4. Eso. 3. Porque si usted hace al revés la división, 3 por 4, 12. Podríamos hacer también ahora 12 dividido 3. ¿Cuánto da? 4. 4. 4. 4. 4. ¿Qué? 4. Vamos a ir haciendo varias divisiones. Ahora podríamos hacer 12 dividido 2. 12 dividido 2. 6. 6. 6. 6. 6. Y ahora 12 dividido 6. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Va. Cambiemos de número. 14. 14. 14 dividido 2. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Dividido 7 2 2 2 2 2 2 Procuren que vayan copiando de una vez Oye Las anteriores ahí las dejé Cambiemos de número Vamos con 18 18 Dividido 2 9 9 9 Y 18 Dividido 2 2 2 2 Muy bien Ahora vamos a cambiar de número ¿Sí? Milla no me cabe 20 ¿Y de 2? Puede ser 18 dividido 6 Hay que mandar fotos 3 Si terminamos hoy, sí ¿Oíste, Samuelito? 3 2 20 Dividido 2 10 10 10 10 10 Dejémoslo ahí Dejémoslo en 2, 4, 6, 8 En 12 divisiones, ¿ok? Procurar lo que es Nos faltó la última Nos faltó la última ¿O te cabe una más? Mis, que me cabe solo la última ¡Ay, cabrón! A mí ya no me cabe Va, si les quedó exacto, muy bien A mí media No les cabe El caso de algunos niños Pueden salirse del cuadrito En la parte de abajo No a la parte Abajo ¿Sí? Para que el trabajo Se vea bien bonito ¿Ok? Y no se vea Como diría Mi estimado Ricardo Ya tienes tu teléfono Un chirmolito Mándenme Verlo Se vea como un chirmolito Como decimos Chirmolito Chirmolito Que no se vea como un chirmolito 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 No me he vuelto ¿Sí? Vamos Vamos a continuar Katy Orozco Número 22 Katy, tienes que encender tu audio Y leer el 22 Dice Observa la imagen Y resuelve el problema ¿El problema, mi amor? Por favor Si cada caja debe tener la misma cantidad de bolitas ¿Cuántas bolitas debo poner en cada caja? Pregunto Chicos Vamos a hacer una división Vamos a contar Cuántas bolitas Cuenten cuántas bolitas hay Y me cuenten Hay 23 24 23 24 24 ¿A qué Sandra te comiste? 24 24 24 Yo lo dije al azar Ni lo conté Solo vi Y dije Ah, 24 Cabalera 24 24 Muy bien A los que se acercaron A los que se acercaron excelente Y a los que lo dijeron bien Muy bien También ¿Ok? De esto se trata la vía de equivocarse Muy bien Por ahí me están diciendo, Shaylee Cómo tendría que hacer la operación Y es correcto Vamos a tomar 24 Muy bien 24 Dividido 4 ¿4? ¿Seguro? ¿O 6? Se lo prometo Que yo 4 Porque son 4 casitas 424 424 Bien Hacemos la casita Esta vez sí tenemos que hacer el método de la casita El 6 va arriba del 2 o del 4 Ahí serían 6 6 6 6 4 4 Ahora son 24 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 Y bueno Cero Muy bien Es el resultado de 6 Claro Muy bien Alexandra Cada caja contiene 3 bolitas ¿Ok? Muy bien También es 6 Sí Después de esto Nos vamos a pasar a la siguiente página Next page 146 Ya ¿Listo mis? Muy bien Entonces vamos a ir a la página 146 ¿Ok? Donde dice división inexacta ¿Bien? A ver Eh Ian Sí Vamos a enviar foto de las páginas que completemos En este caso ya completamos 145 Y sí Hay que enviar 145 ¿Ok? Hola Permítanme Aquí chicos Chicos ¿Qué? Mi no entiendo la serie 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 Toma 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 A ver Eva y Janine Nos puedes leer el ejercicio 23 De la página 146 ¿Sí Eva? Cuarto Ah 46 23 3 Encierre las divisiones inexactas Perdón Muy bien Gracias Eva Puedo rodearlo con lo que usted quiera Crayón Marcador Que no se pase O con lápiz A ver Recuérdese División inexacta Es cuando el residuo No es cero ¿Ok? Cuando no es cero Se llama inexacta Eso ya lo habíamos visto Antes de salir de vacaciones Espero que se recuerde Que tenga la memoria del infante Por favor Bueno Lista del infante Vamos a empezar Vean, vean 22 Naranjas O melocotones En 4 pasteles Nos va a dar Un residuo Exacto O inexacto Aquí es Al tante Aquí no hay que hacer operación Al tante Exacto Y Nos quedan En serio Es inexacto Porque En la tabla del 4 No hay Ningún número Que exactamente Me dé 22 Podríamos verlo De esta manera 15 pasteles En 3 ¿Qué es exacto? Muy bien ¿Qué es exacto? Es exacta Como es exacto No se Exacto Exacto Entonces no se rodea Vamos A las pelotas 20 pelotas En 20 niños Una Exacto No Exacto Exacto Inexacto Porque en la tabla del 5 No hay ningún número Que me dé 18 En la tabla del 5 Este es inexacto En donde el jugo y la caja ¿Seguro? El jugo y la caja 40 jugos en 10 cajas Cuatro Exacto Porque 10 10 40 No es el de la banana No es el de la banana ¿Qué es exacto? Vean pues Así como me dijo un compañerito ahí Los dos son exactos Hay un número en la tabla del 6 Que me dé 30 Sí Entonces no se rodea Ni yo lo dije Exacto Yo ahí escuché tu vocecita Y Un número en la tabla del 10 Que me dé 40 Sí hay un número Entonces Exacto Es cuatro Entonces no se rodea Porque solo tenemos que rodear Los que no ¿Ok? Ok chicos Sí, sí Me escuchan Dijeron por ahí Va Vamos al 24 Vanessa Puedes leer el 24 Ok Miss Resuelve las siguientes divisiones Luego completa Para hacer esta serie Hay que hacer las divisiones Y completar cada cuadrito Con los datos que nos piden ¿Ok? Ahorita voy a regresar ¿Sí? Pero vamos a continuar con esta serie A ver Un número que en la tabla del 6 Me dé 26 O se acerque al 26 Cuatro Sin pasar Cuatro 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 Voy a colocar el 4 encima del 6 Porque agarré los dos números Seis por cuatro Veinticuatro Y me dé para cero Seis menos cuatro Dos Y cero Muy bien Ahora escuchen bien Miren mis amores Vamos a llenar La primera tablita La que estoy rodeando Con la respuesta de esta división El cociente ¿Cuál es el cociente? Cuatro Y abajo Cuatro Cuatro El dos Cuatro 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 Abajo El dos O cero La división Es el Un número que en la tabla del 7 Me dé 29 Cuatro 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 Este cuatro Es muy famoso Este cuatro es muy famoso Sí Necesito ¿Por qué? Veintiocho Después nos incluyamos La moda de la división Y se ríe El cociente es cuatro Vamos a ir por par Recuerda mi amor lindo Que si queremos Opinar Tienes que tener primero la manita arriba ¿Sí? Ahora Chicos El cuatro Que es el cociente Se va a ir aquí Y en residuo El cero uno Cero uno Usted puede escribir cero uno O puede escribir únicamente el uno Como usted desee No hay ningún problema ¿Ok? Cero uno Voy a poner el cero uno El uno ¿Ok? Va Vamos a pasar A lo siguiente Y el cinco Y el cinco Jenny quiere poner el cero uno El cinco Sí Se cortó Por cinco Vamos a conectar Por cincuenta y uno No mi amor lindo Porque después de esto Ustedes tienen otra clase Entonces no se pueden conectar de nuevo Al revés Si da cincuenta y uno Pero da quince En total Da quince Y me sobran dos ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí El cinco Y aquí El dos El dos El cero El cero dos Cero dos Sí Puede ser cero dos O solo el dos El otro es siete Me están contando un pajarito Que se llama Alexander El otro es Cero siete Ey Eso da treinta y cinco Mis Mis Una pregunta ¿Le puedo decir algo? A ver Se ve con tu pregunta El de si Dos Tres Ahora sí Dime tu pregunta Mi amor lindo No La pregunta Es que le quería decir algo Dime mi amor Que cuando Usted dijo Que contáramos Las cónicas Yo ni las conté Y dije un número al azar Dije veinticuatro Y si era veinticuatro Era veinticuatro O sea que Inconscientemente Te recuerdas Pero Gráficamente no Está más inconsciente Véanme mis amores No entendí No entendí Ahí te explico eso Solo quiero que escuchen La última instrucción Como les decía Alonso Solo vamos a enviar El día de hoy Ciento cuarenta y cinco ¿Ok? Las ciento cuarenta y seis Que estamos haciendo No Porque no la terminamos Y páginas incompletas Nos envían Así que solo me van a enviar Ciento cuarenta y cinco El día de hoy